Y estamos en un nuevo video de Jeremy 2.0 y les pido saludos a todos por haberme apoyado en mis videos y haber llegado a la mitad de los suscriptores Porque si llegamos a los 100 suscriptores podía por fin mostrar mi cara en persona en la vida real Y estamos una vez más en Minecraft, vamos a jugar un juego llamado Skyblock en un mapa justamente Y se me está ocurriendo una cosa, podemos hacer una serie donde tenemos que sobrevivir a llegar a otras islas que están en esta isla justamente Pero voy a decirles una cosa a ustedes, si yo me muero termina la serie porque yo tengo una sola vida así que comenzamos Y si quieren ver la segunda parte tienen que dar muchos likes para ver la segunda parte y comenzamos con la serie Y bueno estamos aquí en la isla y que tenemos aquí un cofre y justamente adelante aquí tenemos un árbol de... ¿De qué árbol será? ¿Un árbol de Nuki Blocks? ¿Un árbol de oro? ¿Quién sabe? Y ahí hay otra isla, y ahí hay otra, otras son tres islas Tenemos que llegar a esas tres islas y a ver que tenemos, tenemos aquí un cubo de lava Un cubo de... no, este es un bloque de hielo Y aquí tenemos un libro, y aquí tenemos polvo de hueso, una manzana y un arbolito Bueno, el arbolito, la manzana y el polvo de hueso me lo dejo Esto lo necesito para hacer algo importante A ver, primero vamos a leer el libro A ver, a leer que dice Ah... bueno... Bueno, yo no sé casi inglés así que no El libro creo que lo dejaré, yo no sé inglés así que... El primer paso es conseguir maderita así que yo voy a pillar madera Maderita, maderita Tengo la primera Y... La segunda, a ver cuidado no te caigas A ver, la tercera Y ahora consigo la cuarta La quinta Y por último, la sexta Perfecto Y esto no es todo Cuando se marchiten las hojas caerá otro arbolito Así que hay que crear un poco de espacio Así que voy a crear la... La de hacer la... La piedra infinita A ver Como mire bien, yo creo que eran cuatro Hacer cuatro agujeros Sí, aquí Y claramente es hacer un hoyito A ver Yo creo que por aquí Eso creo, ¿no? No, yo creo que el hoyito va por acá Sí, aquí va el hoyito Ahí está claramente A ver A ver A ver, ahora sí, ahora sí Muy bien Muy bien Aquí ponemos La lavita Y aquí ponemos No, no creo que sea esto Primero hay que poner El agüita Yo creo que... Muy bien Instinto de Jeremy No me falles No me falles A ver Por favor No falles No falles No falles No falles Muy bien Ahora vamos a hacer lo siguiente Arbolito Ah, son dos Lo sabía Por eso tengo que crear un espacio Dejo estos arbolitos Y voy a hacer lo siguiente Me hago una mesa No, no me hago una mesa Quería hacer madera No, qué tonto Ahora sí me puedo hacer a la mesa Consigo unos palitos Ahora sí Pongo la mesa de crafteo Crafteo algo Y voy a craftar algo de un... Primero voy a craftar un pico Un pico Vamos a ver Por favor No me falles sistema Sí Funcionó Ja, ja Es que soy un genio Vaya, no encuentro falles en su lógica Uy, se me perdió el bloque Ahora sí Tengo dos bloques Necesito un bloque más Para crear el pico de piedra Pico de piedra Por favor Quiero una tercera piedra Ahora sí Muy bien Ahora con esto Me hago el pico El pico de piedra Listo Ahora necesito Más madera Más maderita Muy bien Y con este pico Ahora Espera Pero voy a hacer A ver Aquí A ver Aquí Ahora sí Puedo hacerlo exactamente A ver No Se me quema Ja, ja A ver A ver A ver Necesito un poco de piedra A ver No, pero no te me No te me quemes Ahora sí Ahora sí Ahora sí Con esto me hago El hacha Sí Y una pala Para quitar toda la tierra De aquí Y crear un gran espacio Muy bien Me dejo esto Para que no lo pierda todo Por favor No será No será que no le liguemos A ver Debo tener cuidado Mucho cuidado A ver Un palo Ja A ver Con cuidado Recojo el palo Ahí está Ahí está Muy bien Y se está haciendo de noche Tenemos que apresurarnos Amigos Tenemos que hacer esto Un poco grande A ver Vamos A ver Cuanto de Cuanto de espacio Hay de aquí Con cuidado Que no se te caiga todo Por favor No mueras No mueras Que termina la serie Tienen que No tienen que terminar así A ver A ver Con cuidado Esto no lo quitamos Uy Que había hecho Bueno Ah Voy a marcar Lo que no tengo que quitar Aquí marco Para no quitar Aquí también Aquí también Esto no lo quito Exactamente A ver Este También aquí A ver Si todo bien aquí A ver Y aquí Si también aquí No se me cayó el bloque Muy bien Con cuidadito Cuidado no te caigas No te caigas Recojo este bloque Oye Esto ya parece Como el espacio Como si estuviera yo En otro planeta A ver A ver No No plan No cabes De esa manera Lo sabía Es que lo sabía No soy tonto Yo no soy un tonto No Sabía Si yo Si yo cabara de esa manera Seguramente terminaría la serie Ya sabía que yo soy Un gran inteligente No sería un tonto Muy bien Así que no tengo que morir Muy bien A ver Recojo esta A ver Uy Uy No 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 quito esto Esto no Esto no lo puedo quitar Bueno Esto Lo dejo Lo dejo A ver A ver Ten cuidado Muy bien Yo creo que Si aquí dejo esto Ahora voy a hacer un poco de espacio A ver A ver Espacio Espacio Por aquí Si Aquí Aquí voy a hacer espacio Ahora no importa A ver Espacio Espacio Por favor Ahí está Aquí 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 Con cuidado Por favor Perfecto Perfecto A ver A ver A ver A ver Lo que Voy a agarrar Voy a agarrar Ese bloquecito A ver A ver La tengo La tengo A ver Ahora necesito Piedra Piedra infinita A ver Ahora necesito El pico Ahora si A picar No Necesito Muchos bloques A ver Con cuidado Ven No Perdí el bloque Pero Y si me voy al otro lado Tal vez sería una buena idea Así no perdería los bloques Y así A ver No los pierdas Por favor Ahora si Ahí 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 no pierdo Ni un solo bloque Claramente No lo voy a perder A ver Cinco Quiero diez bloques O algo No sé A ver Yo quiero reunir Muchos bloques Suficientes Para conseguirme Algo A ver No te me quemes No La técnica Ya sé Cuál es la técnica La técnica De agarrar un bloque Fácilmente Así así No Uy Uy No Mejor no Mejor Mejor Si hago esto Mejor la ligo La voy a ligar Y justamente Me podía caer la lava O Podía romperse El mecanismo De hacer piedra infinita Claramente Mejor voy a hacerlo De la manera Que estoy haciendo Claramente A ver Cuántos bloques Tengo Tengo Diecisiete bloques A ver Yo quiero Veinte Hasta el veinte Llegaré A ver Diecinueve Y Veinte Oye Una manzana Que rico Tengo dos manzanas Esta manzana Me la guardaré Aquí Muy bien Ahora voy a crear Un poco de espacio A ver Donde hago El espacito A ver Yo creo Que lo haré Por aquí A ver No Bueno Oye Por aquí Podría ser una casa Si A ver Claramente Aquí podría ser Una casa Claramente Si aquí Podría ser una casa El espacio De la casa Aquí sería Muy bien Claramente A ver Con cuidado No te caigas No te caigas Uno Dos Tres Cuatro A ver Y ahora necesito Más piedra Mucha piedra A ver Así que esto Va a tardar mucho Así que esto será rápido Hasta que tenga Toda la piedra Que necesito Así que Hagamos una pausa Y un corte Algo así Seis hojas y media Después Pica 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 Mi corazón Pico Pico Y ya amaneció Ya está amaneciendo Y a tiempo Porque ya recolecté Y ya el pico Ya se me estaba terminando Uy Ahora si Puedo hacer Ahora si A ver Esto Esto A ver Esto hay que hacerlo Con cuidadito A ver Ahora si Con estos bloques Sería suficiente Para crear un gran espacio En el gran ambiente A ver Aquí También aquí Para que no me caiga Ay Pero Es que pongo mal Los bloques No se me cayó Uno Bueno Tengo más De sobra Por aquí A ver Aquí no te caigas Claramente no te caigas Por favor Esto es increíble Por fin Me costó toda la noche Pero por fin conseguí Todos los bloques De piedra Que conseguí Con cuidado No te caigas No la vayas a ligar A ver A ver Aquí Aquí por favor Aquí sería Aquí sería El espacio Suficiente Para hacer esto Oye Yo creo que Viéndolo bien Oye Yo creo que Eso parece un portal De ir a Lent Yo creo que Ese podría ser el final Y ir a Esa isla Donde hay un cactus Habrá algo más interesante Habrá un cofre Secreto Donde haya muchos misterios Oye Ya viéndolo bien Parece una isla De Nuki Blocks Bueno Yo creo que Yo opino Que vayamos primero Al mundo de Nuki Blocks Porque Los Nuki Blocks Podían darte Cosas buenísimas Este Sky Block Claramente A ver Con cuidado A ver Ponemos estos bloques Los ponemos Yo quiero mucho espacio En el gran medio ambiente A ver A ver A ver Aquí Y acá Y A ver Y aquí Aquí podía ser Aquí podía ser Unos cultivos Claro Bueno Cuando consiga semillas Porque A ver Y aquí Ah claro Claro Aquí podía rodear la tierra Donde haga los cultivos Claramente Para que no se me vayan De aquí A ver Aquí Está puesto Y esto A ver A ver Ah También esto por acá A ver Perfecto Perfecto A ver Ahora sí A ver Este hay que crear Mucho espacio Para que no se me caigan Todas las cosas Que tengo A ver Ahora sí Ahora sí Ahora sí A ver Algo por acá Por si solo Árboles son muy grandes Y no quiero perder Toda la madera Que me den A ver Muy bien A ver Por aquí Por acá Y por allá Ahora sí Ahora un poco de espacio más Un espacio más Y ahí terminamos Y vamos a ir a la isla Claramente A ver A ver Pero no tenemos que morir Tenemos que tener mucho cuidado A ir a esa isla Muy bien Algo así No sé No es mi gran decisión Es que no sé Bueno ya pude lograr Hacer un espacio en mi isla Ya hice La pie La máquina El mecanismo Para hacer piedra infinita Pero No sé cuál es mi decisión Ir primero A esa isla de Gactus El portal de ir a Lent O a ir a esa isla De Nuki Blocks No sé No sé ustedes chicos No puedo argumentar nada Ante esa lógica No sé Ustedes deciden Ustedes díganme En los comentarios Que quieren que Isla Vaya primero En el próximo episodio Quieren que vaya A la isla Donde hay un árbol De Nuki Blocks O ir al portal de Lent Que podría ser El final de todo O Ir A la isla del Cactus Que parece muy misterioso Y muy interesante No sé Así que Ustedes díganme En los comentarios Y el que tenga más comentarios De De agotación De ir a la isla Pues lo haré Así que Nos vemos en el próximo episodio Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!